Así se vivió el ambiente para venerar a la Virgen de Juquila, una de las fiestas más importantes de la religión católica. Como cada año, pobladores de San Juachapultepec, comisa de Acción de Gracias, celebraron a la Inmaculada Virgen de Juquila este 8 de diciembre. En la vida de nosotros, como consagrados, visioneros y misioneras, y de manera especial en esta festividad, a Nuestra Señora la Virgen de Juquila en esta vocación. Las calles de esta agencia municipal perteneciente al municipio de Oaxaca de Juárez, vive un ambiente de fiesta y de fe, y permanecen abarrotadas de gente de diferentes partes del estado, mismas que también disfrutan de antojitos regionales que expenden los comerciantes afuera del santuario. Los festejos comenzaron desde el pasado 6 de diciembre y culminarán hasta el día 10 del mismo mes. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Daimo Sánchez. Gracias. 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 Gracias.